Lucifer finalmente entregó la tan esperada segunda ola de episodios de la temporada 5, el pasado 28 de mayo del 2021, a través de la plataforma de transmisión Netflix, mostrando giros inesperados en la trama. Con la quinta entrega, los fanáticos vieron a Lucifer Morrin Star convertirse en Dios, una historia que continuará en la temporada 6, la última del drama infernal favorito de todos los fieles espectadores. Los fanáticos quedaron sorprendidos cuando la temporada 5 estaba llegando a su final, por la devastadora muerte de uno de sus personajes favoritos, Dan Espinosa, cayó abatido en los brazos de la detective Chloe Decker, luego de que fuera asesinado por culpa de Mitchell, el hermano de Lucifer. A pesar de estar decepcionados por la trágica muerte, lo que ningún espectador esperaba es que Dan Espinosa regresara con los próximos episodios de la temporada 6 de Lucifer, los cuales se estrenarán el 10 de septiembre en Netflix. Tal como los fanáticos vieron en la entrega más reciente, la muerte de Dan Espinosa influyó en que Lucifer decidiera convertirse en Dios y que Amenadiel se uniera a la policía de los ángeles, pero también trató de poner a la pequeña López cerca de Carol Corbett. Si bien algunos fanáticos no tomaron en cuenta este detalle entre la pequeña López y Carol, parece que será una parte importante de la sexta y última temporada de Lucifer, según las sugerencias de los productores ejecutivos Joe Enderson y Hilda Modrovich. Durante el panel de Comic Con este fin de semana, esto fue lo que dijo Enderson. Gran parte de lo que estábamos construyendo en la temporada 5 era que Dan intentaba dejar un legado, porque lo que trató de hacer con su último aliento fue presentarle a la pequeña López a alguien que pensó que podría ser bueno para ella. Eso es algo que exploraremos en la temporada 6, el legado de ese gesto de Dan. Otro detalle importante lo agregó Modrovich, generando la duda con respecto a la posibilidad de que Carol podría ser un asesino en serie, tal como el exnovio de Ella, Pete Daly, que parecía un periodista encantador, pero de hecho era el Whisper Kyler, quien estaba siendo buscado por la policía de los ángeles. Tengo un sorteo abajo en la descripción, y bien amigos, sin más nada que agregar, soy Emanuel y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.